Con gran éxito se realizó el magno concierto de Navidad en el marco del Festival Internacional del Centro Histórico El Fitch 2016. Estuvo engalanado por el dueto conformado por la soprano italiana Filippa Giordano y el tenor mexicano Fernando de la Mora, artistas de talla internacional. Desde temprana hora, cientos de campechanos se dieron cita a este magno evento que se realiza cada año. Teniendo el atrio de la catedral como escenario, estuvieron acompañados de la Orquesta Sinfónica de Campeche en la OSCAM y además de músicos invitados, estuvieron bajo la dirección general y de piano de Chacho Gaitán. Se contó de igual forma con la participación especial de la niña Nicole Gatti, una cantautora veracruzana que ha destacado por su calidad interpretativa desde los 7 años, además de haber participado en el mes de abril en el Festival Un Centro Histórico para los Niños, lo que vino a teñir la peculiaridad en este año de concierto de Navidad. En el evento se hizo entrega de un reconocimiento por trayectoria al tenor Fernando de la Mora. Al final, los aplausos fueron para estos grandes artistas que ofrecieron una mágica velada musical, la cual otra vez fue bien aceptada por los campechanos. Hay que recordar que el magno concierto de Navidad representa uno de los espectáculos más importantes del Festival del Centro Histórico y por ello tiene su réplica en espectáculo y repertorio en el malecón de Ciudad del Carmen. Con imágenes de Jorge Gómez, Rocío Vivas, Noticieros Televisa. ¡Gracias!